Tres jóvenes alemanas, dos de ellas menores, murieron la semana pasada tras haber ingerido unas pastillas de éxtasis tipo Blue Punisher, que son consideradas muy peligrosas por la elevada cantidad de anfetamina que contiene. Bienvenidos a Global Voice. Tres jóvenes alemanas, dos de ellas menores, murieron la semana pasada tras haber ingerido unas pastillas de éxtasis de tipo Blue Punisher. Son consideradas muy peligrosas por la elevada cantidad de anfetaminas que contienen. Ya en 2021, la revista Vice hablaba de la píldora de éxtasis más fuerte que se había encontrado en el Reino Unido. Todo ocurrió en un club nocturno. Las pastillas son triangulares, azules muy azules y tienen estampado el logo de El Justiciero, el personaje de Marvel. El laboratorio Rooks Data, con sede en Estados Unidos, ha analizado miles de pastillas de éxtasis de todo el mundo. Un portavoz declaró que Blue Punisher eran más fuertes que cualquier pastilla que hubieran analizado antes. También el laboratorio de Manchester, conocido como Mandrake, analizó esas píldoras y descubrió que su dosis contenía una enorme dosis de MDMA. En concreto, tenían 477 miligramos de MDMA, el ingrediente psicoactivo del éxtasis, cuando la dosis normal de una pastilla de MDMA es de 80 a 120 miligramos. Mandrake lanzó una advertencia en Twitter para alertar de su circulación. Múltiples pastillas azules Punisher en relieve más gruesas confirmadas que contienen MDMA de 397 a 477 miligramos por pastilla. Incluso la mitad de una de estas pastillas es una dosis alta. Una dosis alta no aumenta el efecto, pero aumenta el riesgo de muerte. Se trata de un nuevo récord mundial. Imposible destacar que se haya fabricado alguna vez una más fuerte, pero el número de pastillas de más de 400 miligramos analizadas públicamente podría contarse con los dedos de la mano, declaraba el experto en drogas Guy Jones. Son entonces tres veces más potentes que las pastillas de éxtasis normales, aunque algunas pastillas pueden llegar a cuadruplicar o quintuplicar la dosis habitual. Se preguntarán qué efectos tienen las pastillas Blue Punisher. Básicamente puede alterar el estado de ánimo y la percepción de las personas, y es químicamente similar tanto a los estimulantes como a los alucinógenos. ¡Suscríbete al canal!